Miguel Polo Polo y Andrea Petrou se sacaron los trapitos al sol en redes. Me complace saludarte a través de Si Te Vende, somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos brindarte información única y fomentar tu participación sin restricciones en los comentarios. El espacio político colombiano fue sacudido por un inusual intercambio de tuits entre el representante a la Cámara Miguel Polo Polo y Andrea Petrou, la hija mayor del presidente Gustavo Petrou, lo que generó que cientos de usuarios de las redes sociales comentaran acerca de las respuestas de los dos personajes públicos. El desencadenante de esta confrontación en X, Twitter, fue un comentario de Andrea Petrou, que expresó que supuestamente numerosos ciudadanos europeos la felicitaban y destacaban la figura de su padre como un líder mundial de lucha y paz en el contexto de la situación en Palestina. Decenas de europeos me mandan mensajes a diario para felicitarme por arroba Petrou Gustavo. En ellos dicen soñar con poder tener un mandatario como él con los huevos que tiene para defender al pueblo palestino. Ya se los había dicho, se ha convertido en un líder mundial de lucha y paz, dijo Andrea Petrou en X. Este elogio no pasó desapercibido, y el representante a la Cámara por la circunscripción de afrodescendientes, Polo Polo, decidió responder con un tuit que, como es habitual en él, ha generado controversia. En su tuit, el congresista Polo Polo, uno de los destacados políticos opositores del presidente Petrou, escribió, líder mundial. Al parecer la cosa es de familia. Alguien me puede decir si los Petrou consumen algún tipo de sustancia y cuál será. Es preocupante el nivel de fantasía y delirio con el que vive esta gente. Esta declaración provocadora generó una respuesta inmediata en las redes sociales y ha llevado a un debate en línea sobre el tono y la ética en la política. La respuesta del senador Polo Polo generó una serie de reacciones encontradas en X, algunos usuarios han defendido su derecho a expresar su opinión, mientras que otros han condenado el tono provocador de su comentario y lo calificaron de ofensivo. Así las cosas, dicha declaración provocadora generó una respuesta inmediata de la hija del presidente, que en un acto de contrarrespuesta escribió, te voy a decir lo que consume. Libros, algo que nunca has conocido y te invito a hacerlo. Besos. La afirmación de Andrea Petrou de que su padre se ha convertido en un líder mundial de lucha y paz, especialmente en relación con la situación en Palestina, fue aplaudida por algunos y criticada por otros. La respuesta del senador Polo Polo, en la que sugiere el consumo de sustancias por parte de la familia Petrou, generó indignación y controversia. La arrogancia de ella es igualita a la del papá. Propia de los que leen y entienden a medias, en ocasiones, es mejor aplicar la fábula del tigre con ciertas personas, pero los libros los muele y se los mete por la nariz, pues se los tragará con whisky porque si leyera no estaría diciendo que Jesús era de Palestina y escribiría decentemente bien. Ay, Andreita, cuando un papá no es ejemplo también se vale alejarse, porque no deja el odio y el resentimiento, cuando esté solo y abandonado por la derecha, a la que no pertenece, el pueblo humilde y humano, le dará la mano. Respete al presidente y deje a su familia en paz, fueron algunos de los comentarios que recibieron ambos personajes. En el contexto político actual, los ataques personales y las declaraciones provocadoras en las redes sociales son una estrategia común utilizada por algunos actores políticos para debilitar la imagen de sus oponentes, sin embargo, en este caso, la respuesta de Andrea Petrou ha llamado la atención al destacar la importancia de la educación y la lectura en tiempos en que se debate sobre las diferentes reformas. De hecho, la hija del presidente incluyó una entrada adicional en esa misma interacción con el congresista y afirmó que era importante apoyar la reforma a la educación. Evitemos estas bobadas. A pesar de que muchos pensaron que la discusión había llegado a su fin, el congresista Miguel Polo respondió a Andrea Petrou con una comparación sobre el historial pasado del presidente Petrou. En ese paralelismo, afirmó que el presidente nunca fue parte de un grupo terrorista, haciendo referencia a la militancia del mandatario en su juventud en el grupo guerrillero M19. Libros he leído, pero sí te voy a decir algo que no he hecho pero tu papá sí, pertenecerá a un grupo terrorista. Yo tengo mis manos limpias de sangre inocente podrás decir lo mismo tú de tu papá. Por otro lado, con ese léxico que te cargas, de estar restregando en cara los tampones que le prestas a otras mujeres, dudo mucho de tus hábitos educativos. Te animamos a suscribirte, activar notificaciones, dar me gusta y compartir el video con al menos 10 personas para apoyarnos. Expresa tu cariño usando el icono del corazón con signo de pesos. Estamos abiertos a tus sugerencias y deseos para futuros temas. Tu opinión es fundamental. Agradecemos tu continuo apoyo. Agradecemos tu continuo.